La quinta víctima del derrumbe ocurrido en la mina comunitaria de Dengantza, municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo, fue identificado como Ezequiel Holguín Mejía, ingeniero civil y segunda voz del grupo de música norteña Barak. Así fue confirmado por amigos y familiares del músico, quienes narraron que Cheque Holguín como le conocían afectuosamente, era ingeniero civil, combinaba su trabajo, con el ministerio musical presentándose en diferentes foros cristianos de la localidad. Holguín Mejía es una de las cinco víctimas del derrumbe que ocurrió en la mina comunitaria la tarde del jueves pasado y cuyas labores de rescate se extendieron hasta la tarde del viernes, en que, fue rescatado el cuerpo del músico. La verdad nunca subimos para allá, a la mina, nos habían dicho que era como unas canteras que hay por acá, que uno ve y no están tan feas. Pero ya yendo allá es otra cosa, está horrible. Si antes la hubiéramos visto, no lo habríamos dejado subir, señalaron familiares de las víctimas. Cuando el riel sonó, jamás presentimos que una desgracia así ocurrió, contó Timoté Aguilar, tía de una de las víctimas. En Dengantza, el riel es un pedazo de metal que se hace sonar para convocar a los vecinos en situaciones de emergencia. En la tragedia murieron cuatro mineros y un adulto mayor que acostumbraba acudir a convivir con los trabajadores. El primer cuerpo en ser rescatado a la misma tarde del jueves fue el de Julián Velázquez, de 60 años de edad, dedicado al pastoreo y vecino de la comunidad de Benito Juárez. Ese mismo día, se hallaron los cuerpos de Raúl López, de 36 años y Adrián N., de 17, ambos de Dengantza. El viernes por la mañana viernes, el cuerpo de Adrián Aguilar, de 18 años de edad fue rescatado y finalmente el cuerpo de Zekiel Olin. Más noticias en MSN 4 muertos por derrumbe en cantera de mármol de México. Video de AFP ¡Suscríbete al canal!